Yo, yo te seguiré y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré y seré que tú me ganarás Y tú, mujer y estarás, serás quien me guiará Y cuando me pruebas de decirte, tú me levantarás El reino de los siglos, cada día más fuerte será Pero su palabra dice que los pañeros me arrematarán Y tú, mujer y estarás, serás quien me guiará Y cuando me pruebas de decirte, tú me levantarás Y tú, mujer y estarás, serás quien me guiará